Los pequeños y grandes logros siempre se viven mejor cuando se comparten. Esta Navidad queremos regalarte una sonrisa y un momento para tomar lo mejor de nosotros para compartirlo. Porque de todos los regalos, tú eres el más especial. Agradecemos tu compañía este año. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo 2023! Te desea la familia de Expresa TV. ¡Somos tu canal de expresión!